O sea, que tengo ganas de... A ver si aparezca un día por ahí. Es una raid, ¿no? Sí, un poquito. ¡Vamos allá! Losers semifinals, el que se quede detrás aquí, ¿no? El que pierda esta partida va a quedar cuarto en el torneo de hoy. Área cero, número dos. Así que, sin lugar a la edad, ninguno de estos se quiere quedar a paso. No, está claro. O sea, ya... Llegar a la gran final, yo creo que para el Santos ya llegar aquí es una muy buena noticia. Porque siempre se estaba quedando como fuera de los top ochos. O sea, en torneos grandes, quiero decir. En el top nueve, top ocho, pero ya no ganaba ninguna más. Y hoy en cambio, llevándose a Kike, realmente ya se había llevado el pasado. Pero parecía que Kike estaba indomable contra él. Lo que pasa es que ahora queda... Madre mía. Ahora queda el final gol para el Santos. Madre mía, Utopian, ¿cómo está el jugador madrileño? Que está, que se sale quitándole la primera vida a Santos en menos de un minuto. Y aquí tiene el malagueño que encontrar alguna solución. Porque si no, esta partida va a ser muy rápida, Wolfen. Sí, a ver, si está en el momento... Antes Santos lo hemos visto, que ha pillado momentos muy buenos. Que ha estado haciendo, pues, de las suyas. Que al final parece que tenía la partida perdida. Venía de ese tipo de ataquitos. Y le han dado la vuelta a la partida. Sí. Aquí el marcador de Utopian, que ya llega a los tres dígitos. Se puede venir la primera kill de la parte de Santos. Que encuentra un dash attack y el upper. El upper, eso es lo que queremos ver para que la diosa nos ponga la partida interesante. Pero bueno, sigue con un poquito de porcentaje por detrás. No mucho. 50% para Palutena es una cadena de nerfs. Así que podemos igual ver al Santos remando la partida y poniéndole las cosas complicadas a Utopian. Que por ahora no quiere. Es que nunca le ha ganado Santo. Si hoy lo consiguiera, sería el upset, digamos, para él para meterse aún más arriba. Siempre Santo es un tryhard del ranking, hablando claro. Sí. Y además, a ver, ahora ya se está enfrentando solo a top 5 en España. Sí. Ahora ya, si ganas a alguien, bienvenido sea. Y hace que te ayude mucho más. Pero aquí Utopian se vuelve a llevar la siguiente. Santo que me mueve la cámara. Santo que está impaciente. O sea, el respaldo de la silla está a 3 kilómetros de su espalda. A ver, además, Santo, si nunca lo habéis visto jugar en persona, Santo es un jugador que gesticula mucho. Se mueve un montón, suda un montón en partida. Entonces, cuando le ves jugar aquí en persona, resalta, ¿no? Nuestro organizador le odia mucho. Se mueve mucho y la cámara la tiene que mover, ¿no? Sí. Entonces, ya dice, bueno, venga lo que quiera y ya pasó. Lo que sigue está viendo es que ahora mismo Utopian sigue dando. De momento, Santo tiene que quitarle estas dos. Porque le ha remado mucho Utopian. Y ahora ha sacado muchísimo daño. Y aunque le quitaran a esto pronto, tiene que seguir haciendo mucho más. Opa, pues mira, buena. Bueno, ahí un poquito de Backthrow para acabar con esa Stock. De momento, Utopian con bastante diferencia de daño. A que veo al Santo en un momento muy bueno. Sí, sí. Además, pillando el paniqueo de Utopian súper bien. Le ha hecho, de hecho, para matarle la típica que solían hacer los Inglis, ¿no? El roll-in a Backthrow. Muy clásico para los Inglis, especialmente al principio de Ultimate. Ahora es Santo el que está intentando presionar el escudo de Utopian. Intentando volver al neutral. Le intenta pillar con ese backer. Buen herdos de la parte del jugador madrileño que está jugando con Santo también un poquito, ¿no? A 100, 3 dígitos ya. Ya se puede venir un bulla travieso. Cuidado que no vaya a ser el grab. Buen grab de la parte de Utopian. Esto puede ser kill. Sí, sí, sí. Le he dejado ya solamente con un 0. Le he dejado al tanto por ciento óptimo para matarle. En la vida anterior, le he matado a unos tantos por ciento de esos 117, 118. Cuando he visto aquí a Utopian tan cerca en la cámara me ha recordado la foto de él con Spargo. Que parecían hermanos, tío. A lo sé. Los Twins. Qué buena es esa foto, ¿no? Los Twins, los Twins. Qué buena es esa foto. Pero bueno, 1-0 para Utopian. Santo no cambia de personaje. Solo cambia de personaje cuando sabe que puede trolear. A nosotros, aquí en Euskadi. Aquí no puede trolear. Aquí no puede trolear. Ya estás jugando con la creme de la creme. Aquí tiene que seriedad. Aquí está jugando con la soquilla y tu guiato. Habla en catalán. Ahora tú. No wey. Así que vamos a la segunda partida. PS2 no cambia nada. Simplemente más tiempo de juego. Más intensidad en la partida. Utopian saliendo del borde clásico de la parte de Utopian. Salir con la pistola, tirando tinta a su oponente y pintándole de todos los colores. Pero bueno, Santo encontrando Fer a Fer a Fer. Y un poquito de Fer también. Sí, sí. Un poquito más. Veo un poquito de partida en el Fer. El Fer del Santo en estos momentos. Pero igualmente… Otro. Otro más. Se lo tiende. Ya desgastáis. Como eso no matan ni para atrás. Así que ahora hay que empezar a buscar otra manera de hacer daño. De momento pintadito aquí de amarillo. Ya me da un poquillo Utopian. Por delante. Aquí el multiplicador de daño. Cuanto más pintado, más daño hace. Con Utopian. Sí, sí. A reacción total. Sí, sí. Además ha sido un pivot grab súper bueno en la parte del Santo. Que ahora mismo está que se sale. Utopian encontrando un dash… Perdón, un jab para poner la vida de Santo. El peligro le saca fuera Fer para poner en una situación de Let's Trap. Buen neutral beat de la parte de Santo para quitarle la presión de Utopian. Y esto va a ser kill. Le están entrando los Buyas. Escúchame, aparte. Flipas, eh. Estoy viendo… ¡Uh! La ventana del Buya. De palos grandes, sí. Con palos enormes. Porque ahora lo ha matado a ciento y algo. Antes lo ha matado a ciento veinte. O sea, le entran muchísimo. Sí, aquí Santo sufriendo con lo bien que había empezado la partida. Utopian, yo siempre le he dicho, creo que técnicamente es muy bueno. Pero lo que tiene buenísimo el jugador madrileño… Aquí va a matar. No, no tiene rage. Hay rage, hay rage. Lo que estaba diciendo, que Utopian tiene uno de los mejores adapts que he visto. Fuera de Sisk y Andrés. Sí. Porque es lo que le hace brillar a este jugador. Se adapta a partidas alucinantes. No, realmente ha sido de los pocos… Le ha quitado un set a Sisk. ¿Qué le está haciendo eso? Aparte, Andrés es un poco su demonio. De verdad que siempre. Y Pepo también, ¿eh? Sí, en verdad, sí. O sea, siempre esos dos son los que están siempre dándole más problemas. Pero por todo lo demás, normalmente suele llevárselos por encima. Y estamos viendo que ya están los combos ultramasterizados con muchísimo daño. Y ahí buscando ya a ver si veía algún erdo de estos de paniqueo. Pero de momento Sando sigue aguantando. Sigue esforzándose por quitarle esa stock. Pero esto lo veo bastante perdido. Sí, aquí sufriendo muchísimo le va a pillar ese head. Ya la energía está a niveles bajos. Tiene que… Aquí es cuando tienes que… Aquí en la posición de Sando tú tienes que coger y enchufarte lo más que puedas. O sea, es muy difícil porque además Sando, como hemos dicho, es un jugador que gesticula mucho. Y cuando ya llegas a estas alturas de torneo… Afe, empiezas a cansar, tío. Afe, afe, a ver. Llevamos aquí desde las 11 de la mañana. No, hemos empezado a jugar a las 11. Llevamos aquí desde las 9 y media. 9 y media a 10. Nosotros, digo ellos. Ellos, digamos que han empezado a las 11. Y claro, de 11 a 8 son unas cuantas horitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, llevamos un poquito justos, ¿eh? Nah, vamos bien. Vamos bien. Esto se acaba a las 9 en principio. Sí, es verdad. Vamos allá. Un poquito de daño en la parte del Santo que ahora mismo está encontrando las soluciones. Pero Utopian, es que Utopian ya se ha adaptado. Utopian ha visto el tiempo. Viene a ser 3-0. Ahora no es tiempo. No pasa nada. A ver si es verdad. Y vemos cómo Utopian consigue llevarse igual a Pepo o Andrés. Así que por ahora el Santo jugando muy tranquilito. Intentando encontrar algunos golpes por ahí y por allá. Pero Utopian es el que… Es que vaya conversión que la ha metido. Que la ha metido de 30-90 en una string. Es que aparte de eso siempre está como medio pintado. Así que es un 0,2 más de daño. Es un multiplicado 0,2. Entonces, quieras que no, si va rascando, rascando, rascando. Se nota. Se le ha escapado. Se le ha escapado por muy poquito. Los backers de la parte del Santo impactando en el escudo de Utopian. El fer bueno de la parte del jugador del calamar. Que ahora mismo está intentando volver. Santo intentando tramear ese neutral get up a grab. No va a conectar del todo. Hay que andarse con cuidado. El backer bueno. Santo viendo un poquito de luz al final del túnel. Porque la partida pasada un poquito oscura. No, realmente sí. En la primera ha sido bastante más igualada. Hemos visto a un Santo que le ha dado bastantes problemas a Utopian. Pero es que al final Utopian es el que está cerrando las partidas. Que realmente muchas veces es lo que te hace la diferencia de jugador. Míralo como el cabrón. De lado a lado. En plan, de lado, cargo un poquito de dieta. Voy al otro lado, me cargo un poquito más. ¡Guau! ¡Qué buena! Llega, llega, eh. Buena de la parte del Santo. Buen mix-up para cancelar ese edgeguard de la parte de Utopian. Que ahora le está costando encontrar la kill en Santo. Ya no entra el Buya. Ahora tiene que encontrar una raw kill de alguna manera. Con un up smash, un back throw o algo del estilo. Y esto es lo que quiere Santo. Madre del amor, el malagueño que se está subiendo. Está encontrando todas las soluciones. ¡Wolfen! Parece ahí que hubiera... ¡Ay, la de Kike! La de Kike se venía. Se venía otra vez. El santo intentando acabar de nuevo con ese efe smash bastante deprano. Ahora Utopian retrasando la partida. Quiere que esté un poquito pintado. Que le ha venido muy bien antes para ir sacando bastante daño. Parece que veo un santo un poquito más calmado con el tema de entrar tanto. Ahora eso le puede venir mal. Ya que Utopian está muy agresivo ahora. Sí, está jugando un poquito más agresivo. Y también es lo que le toca. Cuando una palutena se te pone a tirar backers. Se te pone a gualearte como está haciendo ahora el santo. Que es lo que tiene que hacer. Utopian tiene que aprovecharse de su frente date de sus cosas. ¡Y esto va a ser kill! El rigrap de la parte de Utopian chocándose contra el escudo del jugador malagueño. Esto le permite encontrar la kill. ¡Ay, ay, ay! Utopian también aquí. No se libra, ¿eh? No se libra. A ver, esto de momento. ¡Uy, uy, uy, uy! Ese da el que los carga el diablo. De momento sigue buscando esta segunda kill. Utopian no lo tiene nada. Eso puede ser la muerte. Se escapa muy bien. Oye, parece que alguien lo acaba de entrar también, ¿eh? Y a ver, ya el porcentaje era muy alto para ese bulla. Está buscándolo todo el santo. Está que se sale el jugador de palutena buscando todas las opciones para llevarse el calamar. Pero Utopian remando esto muy bien. Muy cerquita el tanque de tinta. Cargado hasta arriba. El porcentaje no muy lejos de estar para la desgracia del malagueño. Cuidado, Wolfe. Con Utopian ahora, ¿eh? Sí, mira. Un poquito a poco le va sacando un poquito tanto por ciento. Pero es que eso... Ahí está. Esto es lo que está buscando. Esto es lo que está buscando. Esto es lo que está buscando. Pillarle una vez para engancharle. De volverlo. Se huele a la partida de Wolfe. ¡Uy, uy, uy! Esto no es kill, ¿eh? Esto no es... Esto no es Andrés, ¿eh? Esto no es Andrés. Esto no mata todavía. 99 en el marcador de Utopian. Que ahora mismo lo está pasando un poquito mal. Se senta en el marcador de Santo. Le está remontando un poquito la partida a Utopian. Intentando de alguna manera clavarle un rodillo. Clavarle algún move que se pueda llevar la partida. El grab todavía no va a matar. No lo tiene todavía el Buya conectando. Y cuidado. Eso sí que mataba a Wolfe. Eso está bastante claro. Sigue buscando lo suyo. Utopian, lo he dicho. Aunque lo veíamos muy agresivo. Pero de golpe ha calmado. No tiene ninguna prisa. Quiere volver al centro del escenario. O sea que tampoco tiene mucha tinta. Así que todo lo que pueda aguantar está ahí Santo. Y también relajado. Sabe que si no, se acaba la partida. Ahí como estamos viendo. Ahora el Seipi que sí que no acaba de entrar del todo. Utopia que sigue a salir. Pero le ha leído el rol. Baker de Santo. Se lleva la primera partida. Un poquito de esperanza. Ahí se debe estar empapado. Está pasando mal, tío. Hace más deporte que yo en una sesión de gimnasio, macho. Es alucinante. Pero si tú no haces nada de gimnasio. No estás espantando. Tengo que enseñar. Venga, mirad. Vale, ya la ha hecho Pepo. Ya la ha hecho Pepo. Todo Beyond Got. Molo está en ello. Sí, sí. Andrés siempre en Instagram enseñando la espalda que tiene. Tengo fuerte la calistenia. Es que es muy importante el jueguito. Practicar el jueguito. Pero hacer deporte también. Vamos a compartir tips de vida. Escúchame. Hay algunos jugadores que son muy buenos y gimnasio pocos. Eso es verdad. Las cosas como son. Yo que me vas a decir tú. Yo no hago deporte y estoy perfecto. No, yo estoy hecho mierda. Así que vamos a ir. Utopian esta vez va a tener dos stages y pierde la próxima partida de ventaja. Muy importante para Inkleem. Es muy importante. Es un personaje que se beneficia mucho de los escenarios. No sé si igual volvemos a PS2. No me extrañaría. También es buen escenario para Inkleem. El ceiling siendo también el mismo nivel que el de FD. Al fin y al cabo la kill le pilla muy alto. Igual vamos a ir a un small battlefield que también tiene el ceiling bajo. Que es importante para los bujas. O igual un FD. No sé si la habrá maneado. O sea, el santo. Bueno, pues no hay plataforma. Esto le suele gustar bastante a Utopian. Me extraña. No te voy a mentir. Porque normalmente los signos vemos que buscan mucho el tema de las plataformas. Ahora, que el techo esté más bajito también, pues le viene bastante. Realmente es el mismo ceiling, pero lo que pasa es que aquí hay menos espacio. Entonces aquí igual Utopian puede jugar un poquito más presionando con el backer. Jugando más al juego lento que no le estaba acostumbrando santo. Porque santo es un jugador que presiona muchísimo a su oponente. Por cierto. ¿Te gusta la canción? No sé con ese. ¿Es silencio? ¿Ninguno? Es silencio. Sí, sí. Pues aquí estamos ya en la lucha semifinal. Ya quedan tres partiditas. Esta, la lucha semifinal, la gran final para acabar aquí en el área cero número 2 en el hub de Eredo. Sí, la canción. Joder, ahora ha sonado. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Pero para costar esta partida que se la está poniendo complicada el jugador de Palutena, a este Inclin, el mejor de España. Recordemos que lo tenemos aquí en el área cero organizado por los chicos de Madrid. ¡Vámonos! Ojito, eh. La frustración ya empieza a llegar a la gesticulación de Utopia. La gesticulación de los castes también. Que ya decimos tonteritas en estos momentos. Pero oye, mira, santo. Parece que cuanto más calcado esté, mejor lo hace el Wire. Se acaba llevando esto. Parece que la grada se va llanando. Ahora ya viene la gente a ver cómo se pegan estos. A ver cómo se pegan y santo que está encontrando bastante los combos de Palutena. 66 en su marcador. Mientras tanto, Utopian pintándole todo lo que puede para que ese porcentaje suba un poquito más rápido. Mientras tanto, aquí el jab bueno de la parte de Utopian que está intentando. ¡Uy, uy, uy! Fuera el salto. Fuera el salto. Eso puede ser peligroso. Igualmente lo ha aguantado bastante bien. Salto ha vuelto perfecto. ¡Uh! Ahí Utopian intentaba hacer el mix a veces del doble rodillo que suele a veces a cancelarlo. Así te pilla bien magia. Pero de momento la partida superigualada. Buena día ahí por parte de aquí de Utopian para no comerse el backer. El salto que no ha sido lo suficiente. Con ese backer no lo acaba de matar. Utopian que tiene que volver como sea al centro del escenario y ganar ahí otra vez. Muy buena jugada por parte del jugador madrileño que al malagueño parece que le acaba de costar. O sea, tiene la ventaja, pero esa kill le cuesta un poquito. Buenísimo Downer que no va a matar del todo. 150. Se lo va a llevar con ese backer. Se le está escapando de las manos, Wolfen. Utopian sufriendo ante las manos del santo que parecía ya desesperado en la última partida. Algo le ha venido Jesucristo y le ha dado poder. Ha venido el santo. Ha venido el santo. Y no es el santo que te dice que es el santo, pero esto va a acabar con él. Última está para los dos. Match point para Utopian. La supervivencia del santo. A ver cómo acaba esta. En este momento tiene un poquito de diferencia de tantos por dientes para la ganancia del santo. Lo pinta un poquito. Esto va a hacer bastante pintación. La acción de pintar. Perdona, es que me he quedado embobado con la partida. Estaba mirando cómo ambos jugadores se están presionando. Cuidado con la pintura. Santo ahora va a sufrir. Cuidado. Mira el daño. Mira el daño que está sufriendo santo en estos momentos. Mira cómo le está girando la partida por completo. Otra vez lo vuelve a pintar. Amarillita, amarillita sola. Amarillito gira sola. Amarillito cielo aquí radiante. Como radiante está siendo Utopian en estos momentos. Se quiere acabar con la partida que parece que le ha pillado un poquito el juego. Madre mía, qué baile, qué baile. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Santo que se libra por los pelos de todo. Mientras tanto, Utopian sudando un poquito porque el santo también aquí… Vale, vale. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Ya está buscando las mismas rims que con Kike. Le funcionaron también. El downmanx que le va a enviar completamente al otro lado. Cualquier cosa de Inklein le va a matar. Lo he visto muy claro ahí. El back throw se lo ha acabado llevando. El santo fuera. Mira, flau, flau, flau. La discoteca. Partida intensa, ¿eh? Se le nota a Utopian también sudar un poquito, ¿eh? Santo. Espectacular run. Espectacular run de la parte del malagueño. Llegado cuarto en un torneo. No sé cuánto está así de aula, ¿verdad? No, lo sé. Ya tengo yo de cuarto. Cuarto ni de broma porque está Kike. Y además ganando a Kike, dejándole las cosas claras a Utopian después de haber sufrido un 2-0 duro. Muy duro. Sí. Y ahora vamos a tener otro clásico madrileño. Pepo contra Utopian. Pepo. O sea, top 3 madrileño, ¿eh?